Pues ahí tenían una pequeña pinceladita de nuestro invitado que ya está con nosotros en este chiringuito de Beach, Azmelía, Costa del Sol. Él es Pablo Fugitivo, como han podido ver en las imágenes que precedían a esta entrevista. Y te damos las buenas tardes, Pablo, buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Y bienvenido a este chiringuito que tenemos en Torremolinos. Estamos magníficos aquí, mejor que queremos. Bueno, Pablo, tú además estás más magnífico todavía porque hoy has sacado fuera de carta. Efectivamente. A las 00, 2.00. Está medianoche, yo que soy muy de medianoche y ha salido mi quinto álbum, que además se llama Fuera de Carta, que estamos aquí en un establecimiento hostelero. Así que somos como eso, lo que está fuera de carta. Productos de proximidad, de temporada y a veces cosas gourmet y selectas. ¿Por qué fuera de carta? ¿Porque no te encuentras cómodo en ningún género musical de los que existen en nuestro país? Pues, por un lado, va por ahí. En ese caso, yo no me siento encajado en las diferentes corrientes musicales que ahora mismo no. La etiqueta de indie pues no me va, tampoco me siento como que sea rock clásico, tampoco me considero cantautor. Tampoco música alternativa. Exactamente, soy como una mezcolanza de todo eso, pero aparte de eso también es como, porque yo siento que los proyectos como el mío, que estamos fuera de discográfica, mayor y de grandes empresas de booking y todo eso, o sea, las grandes empresas que te colocan en los festivals, nosotros estamos fuera de carta, no estamos en ese menú, pero eso no significa que porque no estamos en el menú seamos ni mejores ni peores, significa que somos productos, pues como digo, exclusivos, gourmet, de proximidad, de temporada y como he dicho, por lo mismo te ponen, que si quieres carne de guayo la tienes que pedir, no te va a venir el menú, o si quieres unos chanquetes, pues te vas a tener que pedirlo ahí de estraperlo, pues nosotros somos eso, somos ese producto selecto, fuera de carta. Dices nosotros, pero te has independizado, ¿no? Eres Pablo Fugitivo, como tu nombre artístico, y ¿quiénes son nosotros? Bueno, yo cuando hablo de nosotros, hablo de una escena, hablo de una escena de un montón de músicos, compañeros míos, o sea, de artistas, de compositores, de creadores, porque bueno, yo creo que hay que hacer escena, ¿no? Y me refiero, creo que existe una generación perdida, desde que murió el CD hasta que surgió todo el tema de las playlists, del mundo online, que ha tenido como el boom fuerte hace 5 o 6 años, sobre todo la pandemia fue lo que reventó, pero hubo ahí, ha habido una década de artistas, que se nos ha pasado la juventud, digamos, sacando discos, creo que discos de buena factura, y la industria simplemente ni sabe que estamos lo mismo, o si lo sabe, no ha tenido la intención ni de poder coger esos proyectos, ya no solo hablo de mí, hablo de lo que digo, de toda una escena de artistas, por lo que te digo, tenemos a Alfredo García, Gato Perro, Chencho Fernández, o sea, me refiero, hay un montón de gente que saca buenos discos, y yo, bueno, pues yo me incluyo en ese, quiero incluirme en ese club, ¿no?, de gente que estamos intentando hacer ese, esa como podríamos decir, como cocina de autor, ¿no?, como si estamos hablando de cocina, pues nosotros intentamos hacer eso, música de autor hecha a granel, y bueno, creo que había que hacer una reivindicación, más allá del personalismo que vivimos, ¿no?, y el individualismo que vivimos ahora, ¿no? ¿Qué nos vamos a encontrar en Fuera de Carta?, porque este es un concierto que tú ofreciste en directo, en la cochera Cabaret, y ¿qué nos encontramos ahí?, porque tú has formado parte de varias formaciones, incluidos los rebeldes del swing, que fue cuando yo te conocí, ¿no?, o de los rebeldes del swing, los fugitivos, bueno, somos muy rebeldes. Los rebeldes del swing son en la película, los fugitivos del swing. Bueno, sí, yo he estado, bueno, Fugitivo del swing realmente era mi proyecto, pero yo en esa época, pues como que todavía era un nostálgico de las bandas, y me auspiciaba un poco en eso, ¿no?, me auspiciaba un poco bajo el amparo de una banda de rock, que fue cambiando de muchos miembros, sacamos un par de discos, y luego ya, pues como tú dices, mi independencia, sacó un par de discos como Pablo Fugitivo, y Fuera de Carta no deja de ser como mi último vals, en el sentido, no una despedida, pero sí es verdad de que yo llevo como ocho años dándole muy fuerte a mi proyecto musical, llevo quince, dieciséis años haciendo música, pero llevo estos ocho últimos años, dejé un trabajo formal, o sea, he estado apretándole muchísimo, me ganó la vida tocando con los ejecutivos, que es una banda de versiones que muchos me conoceréis por ahí, que tocamos por un montón de bares de aquí de la Costa del Sol y de Andalucía, y bueno, ha sido una oportunidad que yo tenía, que yo tuve, de tocar con una gran banda, que es siempre lo que yo he tenido en cabeza, en la cabeza, que es lo que a mí me gustaría siempre presentar en un espectáculo, y veo cada vez que tengo menos posibilidad de hacerlo, entonces quería tener ese recuerdo, que además fue una noche, que fue cuatro días después de sacar el disco de Voy Solo, que fue mi primer disco en solitario, donde me habían pasado un montón de movidas chungas con el mundo de la industria musical, me secuestraron en el disco, saqué el disco a espalda del productor, conseguí la... ¿Me secuestraron en el disco, has dicho? Sí, sí me secuestraron en el disco, o sea, el productor tuvo problemas mentales, y cogió una paranoia en su cabeza muy gorda, me dijo que no me daba las canciones, que me pedía dinero, me extorsionaba, sí, madre mía, fue una movida bastante turbia, entonces claro, yo tuve que, para mí sacar este disco y hacer esa presentación fue algo catarro, una catarsis, vamos, fue catársico totalmente, y bueno... Y lo tuviste que crear, o sea, tuviste que como que reinventarte, ¿no? Exactamente, o de esa negatividad sacar algo positivo. yo intenté aprovechar toda esa energía negativa para poder tirar hacia adelante, totalmente improvisado, muchas promesas que me habían hecho, tuve que hacerlo totalmente, fue todo como cuatro, cinco, seis meses muy difíciles, me había mudado de ciudad, me había ido a Madrid, porque me habían prometido una serie de cosas, luego resultó que no, en fin, entonces para mí, esa noche, representa una noche en la que yo estoy con mucha ilusión, súper entregado, un antes y un después, ¿no? Efectivamente, y es una fotografía que a mí me gusta mostrar, quería mostrarla, la quería haber sacado antes, pero como incluí una canción que aparece luego en el disco que saca en septiembre, el Club de los Insornes, he decidido sacarlo posteriormente, pero quería tener un disco en directo, porque soy de esa cultura, de las bandas, me gustan los grupos que sacan un disco en directo, que suenan crudos, son 18 canciones, o sea, ahí hay para que la gente se eche una buena siesta, escuchando rock and roll, y que, bueno, pues si no estuvo, pues que parezca que estuvo allí, y si estuvo, pues para que lo pueda rememorar, ¿una buena siesta o que se prepare para la fiesta? Bueno, también te puedes poner, o sea, yo el otro día he estado con Ángela, con mis chicas, se lo puse en el coche, porque no se lo había enseñado, porque si me pongo todo el rato a enseñarse, se lo acaba ya quemada de mí, y se lo puse, y dice, joder, guay, parece que estoy en el concierto, tal, y bueno, eso está guay, a mí es que los discos en directo siempre es algo que me han gustado mucho, y bueno, es mi quinto disco, y creo que era el momento de eso, de sacar un disco en directo, y ofrecer un espectáculo en vivo, que muchas veces los discos la gente dice, no, es cantautor, no, es muy popero, no, es no sé qué, no, pues mira, aquí puedes escuchar realmente cuál es la propuesta que yo tengo, la que a mí me gustaría llevar a los festivales, poder estar en la carta, poder, pero no estoy, pero da igual, ahí queda ese, bueno, esa botella que lanzamos ahí al mar, ¿no? ¿Que podemos rescatarla? ¿Dónde? Bueno, va a estar en todas, está en todas las plataformas, está en YouTube, está en Spotify, está en Apple Music, en Amazon Music, en fin, todas esas plataformas, de momento no vamos a sacar discos físicos, vamos a esperar a ver cómo funciona y si vemos que hay demanda, pues sacaremos un doble CD en los próximos meses y vemos que tiene una buena acogida y tal y bueno, espero también, esto simplemente también, creo que una buena baza para ver si conseguimos el año que viene, pues poder conseguir fechas en directo, que la gente vea cuál es la propuesta, que una propuesta de rock, inspirada sobre todo en los años 70, en los años 60, muy sérgica, muy, no voy a decir psicodélica, pero, pero sí tiene como muy emocionante, muy crudo y totalmente, creo que desde el punto de vista del rock, siempre hace canciones para el público, pero con una perspectiva rock, en actitud, en mensaje y en forma, ¿no? entonces bueno, pues ahí queda, ¿no? Ese quinto galardón que nos ponemos aquí, como las medallas. Tenemos dos fechas de conciertos ya cerradas, que son el 8 de septiembre en La Herradura, en Granada y el 29 de septiembre en Alaurín de la Torre. Exactamente, en el Monaghan, vamos a tener un par de fechitas en septiembre y a ver si poco a poco, pues vienen más, hemos estado tocando, presentando el disco en el Festival Terral, que lo tuvimos en junio también, un par de fechas y bueno, con ganas de eso, de salir con banda a poder presentar pues este repertorio que tenemos, que ya son casi 60 canciones, que no son pocas. Ya ves, y además ustedes pueden seguir tanto las próximas fechas de conciertos de Pablo Fugitivo como, bueno, pues toda su trayectoria en su Instagram, que es Pablo Fugitivo, en su Facebook, que también es Pablo Fugitivo, su canal de YouTube, Twitter, etcétera, que se te encuentra bien, aunque ese es un Fugitivo. Además yo en cada red social publico movidas diferentes, o sea, en Twitter, pues voy al palo de Twitter, también estoy en TikTok, pues bueno, pues cada red le voy dando su rollo. ¿Y cuál te da más visibilidad? Bueno, pues si te digo la verdad, la red social está un poco capada, pero bueno, yo es que en cada sitio intento ahí un sitio diferente, en Twitter voy más a los medios, a periodista, a prensa y quizás TikTok, pues bueno, funciona bastante guay y la gente, puedo dar discurso más elaborado, puedo hablar a cámara y creo que eso siempre al final, ¿no? Como dice una imagen, vale más que mil palabras, ¿no? Pues muchísimas gracias Pablo y tu imagen la vamos a ver al final de este programa porque vamos a despedirnos contigo. Muy bien, estupendo, pues un abrazo muy fuerte. Gracias por acompañarnos. Realmente, gracias. Pues nosotros de la mano de Pablo Fugitivo nos vamos a, ¿con quién nos vamos? Nos vamos a ver, a escuchar el complejo de Dipo, sí, porque la semana pasada les prometimos que Simón Cano trataría ese problema o, vamos a ver cómo nos dice, si es un problema o no, aquí en nuestro programa. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!